En bañarse, muy bien, vamos a ver, alcanzó a decir dentro del tiempo esta, en bañarse La número uno, muy bien, ya ves, tranquilizándote todo fluye, bizcocho no marches, yo por eso estoy bien tranquilo a ver que puede pasar al rato, eh Vale, regresamos contigo, la número cuatro y la número cinco son las respuestas que nos faltan, dinos cuál es la tuya Hablar con sus amigas, puede ser muy buena, está, hablar con las amigas Platicando, claro que sí, digo en otras palabras es como echar el chisme, la verdad Pero valedor, nos falta la cuatro, si nos dan la cuatro ahora sí ponen el ejemplo ustedes Estacionarse 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 A mí yo quiero preguntarles, ¿quiénes manejan mejor, los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres? ¿En serio creen? Digo, mejor ni hablamos por mayoría de votos si no chingan las señitas, ¿no? Pero estadística, estadística dice que el 90% de todos los accidentes automovilísticos tenemos la culpa nosotros los hombres, ¿sí o no? Por prestarle coche a las viejas La verdad, hay que aceptarlo, por eso vamos a ver si está ahí estacionarse ¿No está? ¿Cuántos strikes llevamos? Dos apenas, prepárense para el robo de puntos, prepárense, vamos de este lado otra vez Uno, ¿verdad? Uno apenas, un strike apenas, bizcochito Decidir en dónde comer Decidir en dónde comer Aparece en el tablero No está, ya llevamos dos strikes, ahora sí Bizcochito, regresamos contigo Dinos, ¿alguna actividad en que las mujeres se tardan mucho tiempo? Discutiendo En la cocina, vamos a ver, está en la cocina ¡Voy a llegar al número cuatro! ¡Excelente! Al borde, al borde Dinos